Renuévate con Miraflores. Es una iniciativa que ofrece a los vecinos miraflorinos un espacio deportivo recreativo, todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Es completamente gratuito y desde el 2011 se ha venido consolidando como un espacio de integración social donde la gente se ejercita, se divierte y disfruta en familia. Aquí podrás encontrar diversas disciplinas como Tai Chi, aeróbicos, baile, spinning, fútbol net, volei, alquiler de bicicletas y patines, entre otras. Para los más pequeños de la casa, Renuévate con Miraflores tiene un área recreativa de juegos tradicionales, el Juegatón, donde padres e hijos saltan soga, lanzan yaces, hacen bailar al trompo y brincan en el mundo. Los talleres de Renuévate con Miraflores se imparten en el centro de Miraflores al costado del Parque Kennedy. En la explanada del Estadio Manuel Bonilla. Y para que los alumnos se diviertan durante el recreo y se mantengan saludables, llevamos Renuévate en tu cole. Excelente para desestresarse, para recuperar la alegría perdida y la energía perdida durante la semana, para llegar con un mejor ánimo, en todo caso, no solamente a la casa, sino al trabajo también, a comenzar una linda semana. Las felicitaciones para la Municipalidad de Miraflores, para mí es la primera vez que yo vengo acá y me parece fantástico todo esto. Me parece excelente, porque estamos juntos, nos conocemos, nos integramos, haciendo deporte, que es lo máximo, porque el deporte nos une. Estamos muy contentos de haber venido porque hay muchos juegos para todas las edades, en este caso como para mi niño, que va a cumplir un año y lo estimula mucho, entonces también quiero invitar a otras mamis que traigan a sus niños para que también los niños puedan jugar y recrearse. Los jóvenes necesitan ahora, que es divertirse, tener otras actividades de fines de semana, los invito a todos a participar, realmente es muy divertido, aprovechar el verano también. Bueno, yo invito a todos los jóvenes de Lima, de Miraflores y de todas partes de Lima que puedan venir a este programa, porque realmente sí es súper bueno, es súper divertido y te motiva a una vida saludable. Ven y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti en Renuédate con Miraflores. ¡Te esperamos! ¡Gracias!